Os decía buenas tardes, estamos en una nueva sesión de Think Commons, un proyecto impulsado por Domenico Di Siena para generar un punto de encuentro en torno a temas vinculados con el urbanismo, el procomún, el trabajo colaborativo, etc. La sesión de hoy es una sesión donde yo, que me presento, mi nombre es Adolfo Chautón, vengo a compartir con vosotros un proyecto en el que estamos trabajando desde Cáceres, un grupo de personas que se llama Common Sapiens y que está en una fase muy, muy, muy inicial. La sesión, tal y como la hemos diseñado, y voy muy rápido por agilizar un poco, la hemos diseñado en un planteamiento en el que, bueno, brevemente, en 15 o 20 minutos, yo os quiero presentar los conceptos básicos sobre los que trabajamos en el proyecto, en Common Sapiens y por qué, para que después generar una dinámica, pues lo más parecido a un taller o un laboratorio donde todos pudierais comentar lo que os parece y lo podamos ir incorporando. Por lo tanto, para nosotros tiene un doble objetivo y eso nos llena de ilusión y de alegría. Gracias a Doménico por habernos dado esta oportunidad, tenemos por un lado el objetivo de darle luz al proyecto, que es la primera vez que se presenta, que sale fuera de nuestras propias reuniones de trabajo y, por otro lado, pues enriquecerlo con vuestras aportaciones. Hasta ahora todo bien, no sé si me he dejado algo, Doménico, os dejo un segundito para que me comentéis. Bueno, pues voy avanzando. Como os decíamos, lo que os queríamos presentar es el proyecto Common Sapiens, que hemos llamado Common Sapiens y que, de alguna manera, quiere combinar esos dos conceptos, el concepto de lo colaborativo y el concepto también de la evolución. Igual en este otro formato es más cómodo para mí y se va a ver un poquito mejor. Bueno, ¿qué es esto de Common Sapiens? Bueno, como pone en el texto, aspiramos a generar una plataforma de reflexión y acción para conectar una comunidad abierta, que de momento no existe, pero que sería parte del proyecto generarlo, una comunidad abierta, innovación social, conectarlo con necesidades y con realidades concretas de personas y organizaciones en entornos locales, es decir, con las realidades de personas y organizaciones. Tal y como hemos planteado nosotros el proyecto, es un proyecto que está diseñado, esta plataforma, para ayudarnos a reinventar, a transformar, a hacer evolucionar, como decía antes, pues los modelos de actividad de las organizaciones. En un momento de absoluta transformación, donde todo se está cambiando y todo está cambiando tan rápido, nos parecía esencial abordar esos cambios o posibles soluciones a esos cambios y las necesidades que generan de forma colaborativa. Entonces, ¿cómo nos hemos planteado este reto? Lo que decía antes, pues, para nosotros el reto tiene dos vertientes muy claramente conectadas. Conectar lo local y lo remoto, es decir, tiene por un lado dos partes, por una parte el trabajo con esas organizaciones y ahí poníamos realidades concretas, que es, como figura en el gráfico, si lo veis, sería variable, porque en realidad variaría en función de la organización y el momento en el que estuviera esa organización. Es decir, una parte que sería variable y una segunda parte que es la generación de una comunidad abierta, a través donde volcar todo ese conocimiento distribuido, que entendemos que sería mucho más estable. Es esta segunda cuestión. Pero además entendemos que el proyecto, bueno, nos gustaría que conectara lo local y lo local. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que además sirviera como punto de encuentro para diferentes organizaciones de un mismo territorio o que comparta una misma realidad. Pensamos que tal vez homologando una cierta metodología pueda servir para que esas propias organizaciones saquen lecturas de lo que están haciendo otros. Decíamos que el proyecto, por tanto, tiene dos partes. La generación de una comunidad abierta, y aquí nos hemos basado en el modelo de comunidades de práctica, una comunidad abierta que tiene tres elementos. La propia comunidad, el proceso de trabajo o la práctica de ese trabajo, y el eje de conocimiento sobre el que versan su trabajo. En este sentido, tal y como nosotros entendemos la comunidad abierta, estaría formada por, perdonar el juego de palabra, por Freemons, que serían individuos libres que comparten la comunidad, con Micro Commons, que serían organizaciones, organizaciones participando en la reconcepción de su modelo de organización o no, y también, bueno, el Macro Commons, que sería la propia comunidad. Además, estos, todos ellos forman una estructura, lo que se llama una estructura de reputación, ¿de acuerdo? A la vez, estarían divididos en tres categorías. Hemos utilizado el propio proyecto Common Sapiens para ponerlo como ejemplo, ¿no? El núcleo, que en este caso estaría formado por las personas que estamos impulsando el proyecto, podría ampliar, podría reducirse, es simplemente a título ilustrativo. Los participantes activos, que serían los miembros de la comunidad, Common Sapiens, y otros participantes periféricos, que podrían ser colaboradores esporádicos. En este punto, me gustaría pedirle a Doménico si puede compartir con vosotros, porque no sé si lo ha hecho, el enlace donde podéis descargar la guía de lo que estamos trabajando. Doménico, tal vez puedas ofrecer el enlace, o si no lo puedes ofrecer tú, me lo dices y lo intento volcar yo. Ah, vale, está hecho, perfecto. Es porque si tenéis la guía vosotros delante, yo voy a ir un poquito más rápido, y luego ya abrimos turno de preguntas y vamos a lo más concreto de lo que puedan haberse entendido. Bueno, pues este sería un poco el planteamiento de esa comunidad, el esquema de trabajo sobre esa comunidad, perdón, en una estructura que decíamos de reputación. ¿De acuerdo? El segundo de los elementos que decíamos es el proceso. Vale, el propio proceso. Sí, he tenido un problema, no sé si se ha entrecortado, si se sigue escuchando. Vale, parece que todo sigue. Decía que el segundo punto del proyecto, perdón, de la comunidad abierta, de la parte del proyecto que es la comunidad, el segundo elemento sería lo que hemos llamado proceso colaborativo en remoto. Es decir, esta comunidad trabajaría un proceso colaborativo en remoto donde más o menos entendemos que interactuarían esos tres elementos. Una plataforma en remota, el conocimiento distribuido, es decir, los propios miembros de la red y las herramientas 2.0 que pondríamos al servicio de la comunidad. El tercer elemento es lo que hemos denominado el eje de conocimiento. que es el ámbito de la innovación social. Entendemos que la innovación social estaría o sería un ámbito de conocimiento entre lo intangible y lo material, social por un lado y entre lo local y lo remoto por otro. De esta forma, la innovación social sería un ámbito de conocimiento que relacionaría cuatro paradigmas. El paradigma del procomún, el paradigma de la sostenibilidad en el uso de los materiales, el paradigma del genius lucky, es decir, de la esencia local o del espíritu de lo local y el paradigma de la creatividad como fuerza impulsora de la proactividad, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ámbito de trabajo al que nosotros le proponemos trabajar a esa comunidad y entendemos que de la unión de estos cuatro paradigmas y de este ámbito de conocimiento deberían salir las soluciones que aplicar a las organizaciones para ayudarles a reinventar o a redefinir su modelo de organización. Bueno, hasta aquí con las organizaciones y quizás es interesante ahora abrir un pequeñito turno de palabra por si alguien quisiera comentar algo respecto a la generación de las comunidades. Aprovecho para saludar a Máximo Menichinelli que creo que nos acompaña a través del chat. Precisamente ahora vamos a hablar sobre los modelos de actividad y su trabajo en Open Peer-to-Peer Design ha sido un punto básico a la hora de definir nuestra metodología. La verdad que nuestra metodología como lo veis lo único que hemos intentado hacer es conectar otras metodologías que ya existen y enfocarlas hacia lo que era nuestro objetivo. Os decía aprovecho para saludar a Máximo que creo que nos sigue a través del chat y por supuesto abro el canal para que él comente todo lo que lo que nos quiera decir. Será un placer. Si no hay ninguna cuestión o ninguna pregunta concreta en el chat sobre la parte de la comunidad sigo con la presentación. La segunda de las partes como os decía es lo que hemos llamado el modelo de actividad de las organizaciones y de nuevo está compuesto por tres por tres elementos ¿vale? Tres elementos donde uno de ellos el central proceso es compartido con la comunidad pero tres elementos que decíamos nos ayudan nos ayudan a ayudar nos permiten ayudar a las organizaciones a redefinir su modelo de organización de actividad perdón. El primer elemento os decía es el sistema de actividad basándonos en el trabajo de Máximo Menichinelli en Open Peer Design que a su vez está basado en los trabajos del Activity Theory del Cradle entendemos que estos son los elementos que cumple toda organización y que nos deben servir para definir su sistema de actividad ¿quiénes son los impulsores y los emprendedores y emprendedoras de la iniciativa? ¿en qué entorno se mueven y en este entorno cuáles son las características actuales de la organización cuál es su ámbito local y también cómo se relacionarían con la comunidad abierta porque en ese momento en el momento que empezamos que una organización ha entrado a trabajar dentro de la lógica de Common Sapiens entraría a compartir el conocimiento de esa comunidad abierta una serie de tareas unas reglas y unas herramientas muchas de ellas estarán definidas se definirán en el momento que estarían definidas en el momento que una organización empieza a desarrollar el proceso y todo enfocado a un objetivo o resultado ¿cómo planteamos hacerlo? de nuevo a través de la idea del proceso si antes hablábamos de un proceso estable remoto de la comunidad ahora hablaríamos de un proceso colaborativo presencial que tendría de nuevo tres elementos un primer análisis inicial que haríamos internamente la gente de Common Sapiens al que le añadiríamos un grupo de personas entre 8 o 10 entendemos que son las que específicamente van a trabajar sobre ese modelo esas 8 o 10 personas más trabajadores o miembros de la organización en concreto después de conocernos y de hacer un análisis inicial y conocer la realidad de la organización desarrollaríamos una sesión de Open Space precisamente para generar un conocimiento divergente una visión divergente de lo que es la organización y lo que podría ser para finalmente en la tercera parte desarrollar un panel peer-to-peer donde colaborativamente poder repensar el modelo de actividad para el concepto de modelo de actividad que también lo definimos como el resultado de todo el proceso Common Sapiens el resultado para la organización nos hemos apoyado en el proyecto generación de modelos de negocio y en su canvas en su lienzo de generación de modelos de negocio nosotros le llamamos modelo de actividad y aunque aquí lo hemos puesto tal cual es estamos trabajando en matices a la hora de trabajar experiencias que no necesariamente están vinculadas a su incorporación al mercado porque cuando hablamos de organizaciones no cerramos el ámbito a empresas o a otras organizaciones lucrativas pero en principio el proyecto está mucho más pensado para otro tipo de organizaciones que precisamente por no tener ese tipo de recursos quizá son las que más necesitan ese apoyo colaborativo de una comunidad de conocimiento una comunidad de práctica ya digo aquí hemos puesto el lienzo tal cual es pero estamos trabajando internamente en redefinir y sobre todo en poner en punto de crítica todo para ver qué es lo que nos vale y qué es lo que nos vale y qué le podemos aportar nosotros al modelo bueno esta ha sido la presentación muy rápido muy acelerado pero pero yo creo que es suficiente de momento como para para abrir un turno aunque solo sea de preguntas para ver cómo qué pensáis qué os sugiere para que me dobáis un poquito de feedback a través del chat que nos va a dar a través del chat que nos va a dar que nos va a dar no hay ningún tipo de comentario me dice doménico que si puedo explicar un poquito más en detalle el proceso colaborativo a ver un momentito que busco la diapositiva en cuestión el planteamiento es que habría una comunidad que soporta el proyecto una comunidad que soporta el proyecto que está que es permanente y que trabaja en remoto sobre esa a esa comunidad nosotros en la parte del modelo de actividad lo que proponemos es procesos colaborativos presenciales cuando decimos presenciales siempre va a haber una hibridación porque miembros de esa comunidad en remoto participarían del proceso presencial a través de las nuevas tecnologías pero entendemos que es un trabajo mayoritariamente presencial en ese planteamiento el proceso presencial tendría tres etapas una primera que es prácticamente interna del grupo Common Sapiens que es realizar junto con la organización que se somete a la reinvención de su modelo hacer un análisis inicial de esa de la realidad de la de la iniciativa o de la organización de su proyecto de lo que están trabajando una vez que nosotros tenemos ese análisis inicial reunimos un grupo de entre 8 o 10 personas externas a la organización más algunos miembros de la organización eso todavía está todo por definir y desarrollamos una serie de sesiones de trabajo conjuntas las primeras sesiones son de toma de contacto de encuentro de presentación y de presentación del análisis inicial una vez que esas personas ya tienen una primera aproximación en el análisis inicial desarrollamos una sesión de open space la metodología open space es una metodología que precisamente está diseñada para generar pensamiento divergente y para conectar personas con ideas que bueno pueden ser pueden estar cercanas unas a otras o pueden estar absolutamente lejanas y se encuentran es decir para la generación y regeneración de ideas ahí el planteamiento es una vez que conocemos y que hemos generado un entorno de confianza de trabajo a través de las primeras sesiones lo que decía generar un punto de casi un brainstorming colectivo de empezar a volcar ideas por locas que sean bueno todo tipo de propuestas y profundizar en ese la generación de lazos y de uniones de conexiones entre el grupo que está trabajando en la iniciativa bueno una vez que sistematizar la información obtenida en el open space pasas a la última parte del proceso que es trabajar el panel peer to peer esas 12 14 personas que puedan estar trabajando sobre el proyecto trabajando codo con codo distribuimos el trabajo porque las personas habrían sido seleccionadas en función de las demandas que el análisis inicial nos dio de lo que necesitaría el proyecto y cada uno desarrolla una propuesta que finalmente nos permita el generar ese modelo ese modelo nuevo modelo de actividad que llamamos el resultado de esta forma habría personas por ejemplo especializadas en los canales de comunicación entre una organización y sus usuarios otras personas podrían estar especializadas en el balance de costes etcétera 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 no sé si más o menos he contestado o hay alguna pregunta más voy a esperar un momentito para ver el feedback bueno estoy esperando un momentito de todas formas mientras surgen o no surgen las preguntas os voy a ir presentando lo que para nosotros era la segunda parte de la propuesta de la sesión que era generar el entorno de trabajo aquí mismo os decía que lo que nosotros en el ámbito en el que queríamos proponeros como espacio de trabajo es precisamente vale me pregunta Doménico ¿en qué tipo de proyectos estamos pensando trabajar? bueno en realidad lo que buscamos es una plataforma suficientemente flexible como para trabajar con todo tipo de organizaciones lo que a nosotros nos está pidiendo principalmente el cuerpo es trabajar con organizaciones por ejemplo una asociación de vecinos por ejemplo un centro de profesores por ejemplo un colectivo de artistas o simplemente incluso apoyo a emprendedores es decir no estamos cerrados ni nos queremos cerrar a ningún tipo de organizaciones sí que hay una cuestión clave que no he comentado y es que todo el resultado del trabajo hecho y ese resultado que decimos ese modelo final por supuesto sería licenciado en abierto y formaría o sea pasaría a formar parte del acervo de esa comunidad de aprendizaje pero quiero decir con eso que por ejemplo muchas empresas estoy seguro que podrían no interesarles precisamente para que no se hiciera luz de sus propios modelos pero en realidad nosotros no queremos cerrarnos a nada nos parece que puede ser interesante trabajar con cualquier tipo de organización la pregunta es cómo poder trabajar esto a nivel de barrio a nivel de ciudad bueno hay para mí bajo mi punto de vista y aquí creo que hay compañeros del proyecto que están en el chat igual ellos pueden matizar cosas yo veo yo veo dos posibilidades a nivel de barrio de ciudad para trabajar para aplicar la metodología el primero es simplemente en apoyo a una organización aislada una asociación de vecinos de repente se plantea que su funcionamiento se ha quedado obsoleto y quieren repensarse o quieren ver de qué forma pueden reactivarse bueno la metodología es muy sencilla se puede trabajar con ello a nivel de ciudad es decir si lo que queremos es trabajar con una organización de organizaciones podríamos repetir el proceso pero de alguna forma se generaría un resultado conjunto a la hora de generar ese resultado final lo que se plantearía es un resultado conjunto no sé si más o menos he contestado ¿cuáles son los resultados que buscamos en la práctica? bueno en la práctica lo que buscamos es primero la riqueza del propio proceso lo primero que buscamos es la generación de una comunidad estable que genera información sobre precisamente lo que es la innovación social y los diversos acercamientos desde los paradigmas que hablábamos ese para nosotros sería el primer resultado una comunidad estable donde por ejemplo yo entiendo que la mayoría de los que estáis participando en esta sesión perfectamente podríais ser miembros de esa comunidad el segundo resultado es la generación de nuevos modelos de actividad es decir la organización que pasa por este proceso de trabajo al acabar el proceso de trabajo tendría algo parecido a un nuevo plan estratégico o un nuevo plan de intervención de su organización que les ayudaría a dirigirse en su actividad a los siguientes en el futuro inmediato o en el futuro medio o en el futuro largo plazo y la tercera de los objetivos que nosotros buscamos es la generación de proceso de proceso colaborativo y de cultura colaborativa como decía al principio que conecte lo local con lo remoto y que conecte lo local con lo local no sé si contesto a la pregunta de cuáles son en la práctica los resultados que buscamos bueno os decía que también en la segunda parte mientras van llegando más preguntas en la segunda parte de la de la sesión lo que nosotros queríamos es preguntaros cómo veis el planteamiento de una comunidad abierta si vosotros participaríais en una comunidad de este estilo y perdonad estaba leyendo la pregunta os decía si formaríais parte de una comunidad y haceros esas las preguntas que veis ahora mismo en la pantalla contesto a otra que me planteaba Beatrice y que es muy interesante no nosotros entendemos que las personas que participan del proceso Common Sapiens no van a recibir no van a ser retribuidas por su participación es una participación absolutamente voluntaria entendemos que el hecho de participar en la comunidad y participar en el proceso ya es una riqueza y un beneficio suficiente conoces a otras personas conoces su forma de trabajar comparte su forma de trabajar y además posiblemente generes nuevas experiencias entendemos por tanto que la participación es absolutamente voluntaria así ha nacido el proyecto y así está creciendo las cuatro personas en este momento que lideramos o que desarrollamos el proyecto tenemos un acercamiento absolutamente voluntario al proyecto y entendemos que tiene que ser que tiene que ser así la idea es poner en contacto a personas que quieren estar en contacto el tema de la retribución en principio no entendemos que debería formar parte alguien es retribuido responde domenico si lo que entendemos es que el trabajo de producción de preproducción incluso postproducción es decir lo que es trabajo puramente sería retribuido lo que no se retribuiría es la participación en el proceso plantea domenico aclarar cuál es nuestra aportación profesional en principio nosotros lo que construimos la metodología nuestra intención es construir la plataforma y formar parte de la comunidad es decir enriquecer la comunidad y mantenerla estable y en funcionamiento entendemos que es nuestra aportación profesional la retribución que nosotros podamos encontrar en el proyecto dependerá del trabajo que hagamos con las organizaciones y ahí lo que nosotros nos hemos planteado es que habrá organizaciones que no puedan que no puedan sufragar los gastos y a pesar de todo si nos interesa trabajaremos con ellos y a otras que le pediremos que asuma los gastos de gestión del proceso también dejamos abierto nosotros compartimos la metodología cuando decíamos acercar lo local y lo local no me refiero a acercar solo la realidad de Cáceres con la realidad de Cáceres también es acercar la realidad de Cáceres con la realidad de Tarragona por ejemplo que antes estaba con Ferdinand si compartimos una metodología es decir cualquiera de vosotros puede poner en práctica la metodología allá donde resida si compartimos esa metodología cada uno la aplicará de la forma que crea más oportuno nuestro planteamiento es eso que en principio lo único que se retribuye es ese trabajo de producción de los procesos no sé si ha sido suficiente la aclaración o queréis que siga bueno os decía como potenciales miembros de la comunidad en remoto que entendemos que todas las personas que estáis participando en esta sesión seríais nosotros queríamos lanzar algunas preguntas la primera es que tipo de tareas deberían o podrían desarrollar los los participantes es decir hablábamos antes del núcleo activo participantes o sea del núcleo participantes activos y participantes periféricos si entendiéramos que todos vosotros sois participantes activos cuáles creéis que deberían ser vuestras tareas es decir los participantes activos deben generar conocimientos por ejemplo escribir artículos compartir enlaces compartir vídeos etc 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 no sé qué pensáis sobre eso o simplemente deben ser receptores de información esa sería una de las preguntas que nosotros queremos lanzar la segunda pregunta sería qué necesitaríais para llevar a cabo la tarea de acuerdo y ahí sería bueno por ejemplo saber qué tipo de herramientas creéis que son necesarias o podrían ser necesarias para desarrollar esa tarea y la tercera es cómo creéis que podemos mejorar la experiencia aprovecho y sigo contestando una pregunta que me plantea Doménico es que las personas los que estáis ahora a través del chat cómo podíais aportar al proceso bueno tal y como intentaba plantearos habría dos dos canales uno es formando parte de la comunidad estable y ahí tiene que ver con las preguntas que hacía ahora formando parte activamente de una comunidad ayudando a generar contenidos a definir a definir contenidos a compartir contenidos todo ese tipo de cosas siempre en el ámbito de la innovación social quizá lo primero que podríamos empezar a hablar es a definir concretamente qué es eso de innovación social por ejemplo la segunda parte en la que uno puede aportar el proceso es desarrollar la parte vertical es decir ayudar a organizaciones en tu entorno a repensar su modelo de actividad y generar un resultado que de alguna forma ayudará a enriquecer a la comunidad y a otras organizaciones porque de alguna forma el haber compartido una misma metodología les podría ayudar también a comparar o a saber cómo están trabajando unos y otros en cualquier lado en cualquier parte del mundo me refiero o sea que una vez que hemos compartido esa metodología toda esa información en un repositorio libre a disposición de cualquier persona que lo quiera que lo quiera utilizar creemos que puede ser de gran ayuda para la organización que lo ha desarrollado pero también para cualquier otra que pueda estar en su momento o parecido veo que domérico está planteando escribiendo igual hay alguna otra pregunta bueno empiezan a volcar a volcarse preguntas que precisamente era lo que yo entendía como parte del taller todo esto es lo que hay que definir cómo se forma parte de la comunidad estable bueno nosotros somos un núcleo impulsor pero tampoco queremos definirlo todo nosotros precisamente a lo mejor puede ser la propia comunidad la que tiene que definir eso ¿quién lo decide? ¿cómo os conozco? bueno ya nos estamos conociendo es un proyecto que como digo no está ni siquiera en una fase beta sino tendría tendría o sea podríamos dar nuestro enlace web y tal simplemente es un proyecto que está en un momento germen muy 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 inicial pero pero precisamente el hecho de conocernos bueno no tendría mayor problema es decir ya nos estamos conociendo y luego a través de los trabajos que realice la propia comunidad y a través de los mismos de la comunidad que que lo compartirán con otras personas yo por ahí tampoco tengo mucho no creo que sea muy complejo ¿cómo sé que formo parte de la comunidad? bueno en el momento que tú sientas que formas parte de la comunidad y que estás generando y participando activamente de ella bien generando contenidos bien calificando los contenidos que se generan bien compartiendo todo tipo de información que te parezca relevante y que pienses que lo puede ser para la comunidad de alguna forma estás formando parte de la comunidad nosotros internamente estamos trabajando sobre ese modelo y sobre ese tipo de cuestiones pero quizá y eso era la parte que nos parecía interesante de la sesión de hoy era poder poder compartirlo con vosotros y discutirlo con vosotros ¿cuál creéis que debía ser el criterio básico para formar parte o no formar parte de la comunidad? os pregunto yo ¿alguien conoce algún caso de éxito? ¿se plantea alguna forma interesante de abordarlo? en realidad yo el planteamiento tal y como lo veo es que esa comunidad estable esa comunidad de conocimiento necesariamente tiene que ser abierta porque el participar o no participar de ella básicamente es el acceso a todos los contenidos tanto de las actividades que se realicen como de la propia comunidad en esencia tiene que ser libre por tanto no no veo mucho problema ¿regularla o no regularla? bueno posiblemente deba ser entre los miembros de la comunidad el debate entre si hay que establecer algún tipo de de regulación o en qué medida hay que hacerlo no sé Domenico si se plantea alguna pregunta más a mí me gustaría me parece interesante también el preguntaros las herramientas que debería componer qué herramientas cuál es el kit de herramientas que tiene que tener esa comunidad qué creéis necesario basta con una lista de distribución de correo es bueno tener un repositorio de información o no es bueno un canal de streaming o no bueno etcétera etcétera un servicio de micro blogging para los miembros de la comunidad si la pregunta de Domenico es si creamos la comunidad en torno a un hacia un tema de interés y aquí es donde nosotros abríamos la reflexión sobre la innovación social entendemos que el eje de conocimiento el tema de conocimiento de la el tema de interés por decirlo de alguna forma es la generar innovación social la innovación social entendemos que la comunidad genera conocimiento y genera y comparte conocimiento en torno a la innovación social y concretamente lo que comentábamos antes en torno a esos cuatro cuatro paradigmas comentaba yo anteriormente que la definición que nosotros hacemos sobre comunidad o sea sobre innovación social es que es un espacio de encuentro entre lo tangible y lo psicológico y lo material por un lado y entre lo local y lo remoto por otro en ese cruce de caminos encontramos que está la innovación social y más concretamente encontramos que que sería como una mesa con cuatro patas una en la creatividad de las personas y en cómo la creatividad puede ser un motor de desarrollo de las personas como un activador de la vida de la educación de la cultura etcétera etcétera en las personas eso respecto a los intangibles y a los aspectos psicológicos el paradigma del procomún respecto a precisamente a todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento y lo distribuido el paradigma de la sostenibilidad en cuanto al uso de los recursos y el paradigma del genius loki en cuanto al espíritu lo que hace especial y genuino a un lugar en diferencia con otros para nosotros ese es el tema de el tema concreto el tema de interés la idea es que la comunidad genera reflexión en torno a esto en torno a innovación social a qué es innovación social y cuáles de esos aspectos puede ser solo sobre uno es decir puede formar parte de la comunidad alguien que solo está interesado en el procomún aunque es difícil abstraerse del procomún sin hablar de sostenibilidad ni de creatividad ni de ni de la identidad local es difícil hablar de identidad local sin sostenibilidad sin creatividad en realidad creemos que están interconectados pero el acercamiento de un miembro de la comunidad puede ser simplemente porque le interesa la creatividad o le interesa la sostenibilidad lo que nosotros creemos es que generar un cuerpo común de conocimiento en torno a la innovación social que nos sirva como base sobre la que reinventar los modelos de actividad de las organizaciones que pasan a través del proceso como sapiens no sé qué pensáis sobre esto si creéis que es interesante o o a lo mejor demasiado complicado o pensáis que sería más interesante centrarnos solo sobre un sobre un determinado aspecto perdonad es que vamos con un poquito de retardo a veces mientras yo estoy esperando las las preguntas me quedo un momentito callado disculpadme no sé si hay algún concepto relacionado con esto que creéis interesante discutir o que está puesto en debate Domenico planteaba que no hemos hecho un objetivo concreto bueno tal vez podemos hacerlo al revés tal vez alguien puede plantear cómo podríamos repensar una una organización es decir alguien que está en el chat le gustaría plantear plantear el ejercicio es decir yo pertenezco a una organización una asociación de vecinos es decir definir mínimamente una organización y más o menos su leitmotiv su esencia el porqué cuál es su objetivo y a qué se dedica y a partir de ahí intentamos construir el ejemplo si os parece entonces por empezar con el ejemplo yo os diría ahora mismo existe una comunidad que está trabajando en remoto que somos todas las personas que estamos formando parte de esta sesión ¿vale? entender que el núcleo sería yo por ejemplo y que todos vosotros sois participantes activos además de esos participantes activos bueno podría haber algún participante periférico de momento nos vamos a olvidar de eso pero sobre todo estaríamos los participantes en el núcleo y los participantes activos mientras surge o no surge la pos-organización voy poniendo un poquito la cuestión de antecedentes nosotros como comunidad en remoto estamos desarrollando un proceso colaborativo es decir estamos interconectados y colaborando hacia un objetivo compartido tenemos una plataforma estamos las 30 personas que pueden estar en el chat y tenemos como herramientas un canal de streaming nuestros twitter nuestro facebook nuestros correos electrónicos el chat etcétera 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 ¿vale? en este planteamiento decía que además las personas que estamos aquí tendríamos más o menos un cierto compromiso con alguno de estos ámbitos de conocimiento y sobre todo con el planteamiento de la innovación social con el desarrollo del procomún con el desarrollo de la creatividad con con el apoyo a la identidad local y con cierto compromiso con la sostenibilidad a la hora de los recursos ¿de acuerdo? entonces pasaríamos al segundo planteamiento y tendríamos un caso dado de una organización hacia un modelo de actividad en este sentido lo primero que haríamos es definir el sistema de de actividad de esa organización no sé si alguien ha planteado alguna cuestión yo voy a plantear un ejemplo la asociación de vecinos de mi barrio que es una ciudad es la ciudad monumental de Cáceres por ejemplo un casco histórico con mucha población mayor y otra nuevos residentes que están viniendo pero con una cierta brecha entre unos y otros y que de alguna forma buscan mejorar la convivencia entre entre los vecinos yo en este caso Adolfo Chautón sería el impulsor que buscaría cómo esa asociación de vecinos puede repensarse en su modelo organización que hasta ahora no deja de ser un modelo absolutamente convencional con un presidente un secretario un tesorero que son los únicos que van a todo el resto la gente no hace mucho caso hay que estar persiguiéndoles la cosa no acaba de funcionar por supuesto esto es todo ficticio no quiero pero plantearos ese escenario de trabajo bueno yo sería el impulsor y conmigo poner que dos o tres personas más tendríamos un entorno de trabajo que es la propia asociación más nuestro ámbito local el barrio y la propia ciudad y tendríamos también en nuestro entorno de trabajo esas 30 personas que estáis en el chat ¿de acuerdo? entre todos vamos a intentar generar como objetivo un nuevo resultado una nueva forma de organizar la asociación de vecinos tenemos una serie de tareas ¿de acuerdo? que son las que desarrolla la asociación es decir canalizar propuestas de los vecinos hacia la ciudad organizar eventos sociales en el barrio etcétera etcétera una serie de reglas que que tiene también la propia la propia organización y las herramientas y las herramientas con las que cuenta aquí tanto en las reglas como en las herramientas nosotros podemos empezar a introducir algunos elementos por ejemplo en las reglas a la hora de trabajar las sesiones a mí siempre me gusta introducir elementos de la metodología del consenso por ejemplo bueno se introducirían en el modelo de actividad en el sistema de actividad y como herramientas además vamos a empezar a incluir herramientas de lo que llamamos 2.0 para interconectar la organización y el ámbito local con esa comunidad abierta bueno ya empezamos a enriquecer el sistema de actividad de esa organización una vez que hemos hecho eso pasamos a hacer un primer análisis inicial de la de la organización y podríamos servirnos de este mismo esquema del mismo planteamiento de la misma plantilla cuáles son las opciones claves las tareas claves etc es puramente descriptivo lo que se busca es un análisis inicial un punto de partida nosotros estamos trabajando un esquema en el que por ejemplo el proceso de trabajo colaborativo presencial tuviera 8 sesiones perdón 8 sesiones 4 sesiones imaginar que la primera sesión sería simplemente presentar a la gente de la asociación de vecinos con a las 6 personas de Cáceres o del entorno cercano que nosotros hemos planteado que pueden ayudarles a redefinir el modelo más los 2 o 3 colaboradores miembros de la plataforma de la comunidad que también van a participar en el rediseño de esa de la asociación de vecinos ¿de acuerdo? presentación conocernos entre nosotros y hacer un análisis inicial de la de la de la propuesta nuestro planteamiento es que según esa sería la primera sesión incluso hacer una o dos sesiones de entrevistas con agentes implicados directamente presidentes de asociaciones de asociaciones de asociaciones de vecinos miembros del ayuntamiento vecinos etcétera etcétera para tener un conocimiento más profundo de la realidad el siguiente momento una vez que hemos hecho el análisis y que hemos tenido un contacto directo con agentes implicados es realizar una sesión open space donde cada uno de los miembros de 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 ese grupo de trabajo más otras personas que podemos invitar para el open space en concreto vuelcan posibles proyectos o iniciativas ideas que ayudarían a mejorar o que ayudarían a mejorar el funcionamiento de la asociación o que de alguna forma enriquecerían la vida en el barrio y generamos lo que decimos esa tormenta de ideas ese brainstorming para luego en el panel peer to peer entre las personas que están participando en el proceso definir cuáles de esas ideas pueden reincorporarse al al modelo y cuáles de ellas no en todo esto precisamente el hecho de que las personas que van a participar en el en ese proceso colaborativo vienen del ámbito de lo que nosotros denominamos la innovación social es decir vinculadas al mundo del procomún vinculadas a la sostenibilidad vinculadas a la creatividad etcétera etcétera ya nos aseguran que de alguna forma nos estamos cercando sobre el sobre el ámbito de actuación pero además de eso nosotros a la hora de acabar de definir el modelo habría que replantearse y repreguntarse todas las propuestas que hacemos en el nuevo modelo de actividad en función del conocimiento que genera la comunidad de la comunidad estable finalmente lo que nosotros generaríamos es por ejemplo un póster igual que este con con las propuestas con las ideas con lo que consideramos que es el nuevo modelo eso lo haríamos con mi asociación de vecinos pero es que a lo mejor mañana lo hacemos con la dirección del museo provincial de Cáceres que también está pensando cómo hacerlo es decir vamos generando un póster de cada una de las de los proyectos que nosotros desarrollamos que permite comparar unos con otros también más o menos creo que eso no sé si explico con esto un poco esa demanda que había sobre sobre un caso correcto gracias domérico me dice que con un ejemplo se ha entendido mucho mejor os pido disculpas entender que es un proyecto que está en una fase muy muy inicial y bueno queríamos compartirlo con vosotros yo me comprometo y si domínico quiere cuando hayamos desarrollado algunas prácticas venir a presentar en este mismo canal beat tots con vosotros No sé si tenéis alguna cuestión más, alguna pregunta más. ¿Hay alguna...? Estamos llegando a las 9, que en principio es la hora límite. Os pido disculpas de nuevo por los problemas técnicos que hemos tenido. Espero que a pesar de todo os haya merecido la pena la sesión y espero que el proyecto que os hemos presentado haya sido de vuestro interés. Si alguien quiere devolvernos algún feedback a través de algún otro canal, mi correo electrónico es... Os lo voy a escribir en pantalla, ¿vale? Por si alguien estuviera interesado. Nosotros, desde luego, es un proyecto en el que estamos trabajando con mucha ilusión y que creemos que puede ser interesante. Desde luego, todas las aportaciones serán bienvenidas y desde luego que lo que apostamos es precisamente por eso. Porque, como dice un amigo mío, Chelu, que me ha dicho que no podía estar solo o no puedes, con amigos sí. Que es un poco la esencia de lo que queríamos o de lo que alguna forma ha inspirado el proyecto. Os pongo mi dirección de correo electrónico por si alguien quisiera compartir algo con nosotros. Desde luego, estamos abiertos a todas vuestras aportaciones y de antemano ya os digo que muchísimas gracias por la atención prestada hoy. Muchísimas gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Y, por supuesto, que muchísimas gracias a Doménico por esta oportunidad que nos ha dado. Yo me voy despidiendo. He estado muy a gusto. Como siempre, me ha encantado compartir estas experiencias. Y estoy a vuestra disposición para aquello que queráis. Por mi parte, nada más. Yo le paso... Le doy la vez a Doménico. Y, nada, muchas gracias y repetiros las disculpas. Y, en algún momento, los problemas técnicos os han resultado tediosos, molestos o descorazonadores. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Bueno, yo simplemente quería agradecer a Adolfo por esta sesión. Yo creo que ha sido una sesión bastante experimental. Y hemos podido entrar en un proyecto que se presenta muy interesante. Y, seguramente, lo que veo es que tendremos que hacer más sesiones para seguir un poco con el avance de este proyecto. Digamos que, seguramente, según vaya avanzando el proyecto, podemos entrar todavía más dentro de sus dinámicas. Y, de hecho, incluso en esa línea, os quería comentar algo importante o interesante. A ver qué os parece. Hablando aquí un poco con algunos amigos y algunos de vosotros ahí también en el chat. surgía la idea de montar un encuentro presencial, ¿no? Entre algunos de vosotros ya nos conocemos, pero me gustaría, y a muchos de vosotros ya sé que les gustaría, que nos conozcamos todos y presencialmente, ¿no? Entonces, lo que simplemente os voy a lanzar es esta idea de que, en principio, entre abril y mayo, organizar un encuentro físico de dos o tres días aquí en Madrid. Básicamente, un fin de semana, algo muy, muy informal. La gente de Madrid, digamos, se animaría a huéspedar a la gente que viene desde fuera y montar un encuentro, ¿no? Para que nos conozcamos y luego, digamos, la dinámica de esos dos o tres días sería algo que vamos construyendo en estas semanas que nos faltan antes de abril y mayo. Algo muy parecido a un barcamp o algo del estilo, ¿no? Es decir, algo realmente muy poco espectacular, digamos. Es decir, evitando temas como charla o cosas así, sino algo un poco más participativo y me imagino que, por ejemplo, en estos encuentros justamente podríamos debatir sobre proyectos como este de Common Sapiens, ¿no? Y, bueno, simplemente era eso. Comentaros un poco la idea que espero un poco recibir por vuestra parte un poco de feedback. ¿Quién de vosotros estaría interesado en venir a ese encuentro? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Vale, bueno, eso. Entonces, la idea es esta, ¿no? Además, lo interesante es que en estas sesiones de Think Commons nos estamos juntando personas de perfiles muy diferentes, con lo cual creo que podría ser realmente interesante estos encuentros, porque normalmente los encuentros suelen ser como muy temáticos, muy por profesiones y lo interesante de estas sesiones es que realmente somos perfiles muy diferentes, ¿no? Entonces, sugiere justamente Pedro de definir unas fechas. Yo, claro, me sugerían que puede ser interesante al final de abril, digamos, también para un poco situarnos al final de abril, que ya ha pasado Semana Santa y tengamos ganas un poco de aprovechar un poco de la primavera, que aquí se está muy bien en Madrid. Entonces, yo diría finales de abril como máximo principio de mayo. También, digamos que por un tema también un poco estratégico, entendemos que estaría bien, luego no sé qué opináis vosotros, hacerlo antes del 15 de mayo, porque entendemos que el 15 de mayo puede ser unas fechas en que puede haber muchos eventos y entonces se solaparían muchas cosas. Entonces, bueno, el encuentro sí que sería en Madrid y un poco pensando en grande, digamos que este sería el primero que se haría en Madrid y luego, claro, si la cosa triunfa, se podrían ir montando otros encuentros en otras ciudades. Bueno, esto es todo, agradezco una vez más a Adolfo por la sesión y justamente sugiere Marina de hacer un doodle para la fecha. Lo que os digo es que a través de mi blog urbanohumano.org y de las redes que ya un poco conocéis en Twitter y en Facebook, donde hay grupos justamente y páginas dedicadas a think commons, digamos que iremos organizando todo esto, ¿no? Entonces, seguramente pondría ahí el doodle o lo que haga falta para que podamos organizar este encuentro, ¿no? Repito, algo realmente muy informal y sacando todo lo mejor de esa informalidad. Así que, claramente todo el mundo puede participar. Aquí hay preguntas de si se puede participar sin ser de España. Todos estáis invitados, sea a estas sesiones, sea a estas reuniones, ¿no? De hecho, también os adelanto que en las próximas sesiones probablemente tendremos también algunos invitados que nos hablarán en inglés. Entonces haremos algunas sesiones en inglés y con ello entendemos que sería posible también alargar un poco esta comunidad incluso fuera de España y Latinoamérica, donde también nos sigue mucha gente. Por ejemplo, en Italia, en Francia, donde nosotros tenemos contactos y un poco gente que forma parte un poco de nuestra red. Y entonces haremos también algunas sesiones en inglés. Y también esta gente claramente estará invitada a venir aquí en Madrid en esta reunión. Pues nada, así que veo que la idea os ha gustado. La iremos un poco plasmando con el tiempo. Definiremos una fecha y un poco definiremos mejor todo lo que queda. Así que un saludo a todos y, bueno, veo que Máximo también os saluda. Máximo, le agradecemos que haya estado ahí. Teníamos pendiente que entrara él también hoy en la sesión en vídeo con algunos comentarios, pero nos ha fallado la conexión con Google+. Así que, bueno, agradecemos que haya estado por ahí. Y, digamos que esperamos tener a Máximo muy pronto en una sesión, digamos, coordinada por él. Así que, bueno, saludos a todos y nos vemos muy pronto. Chao.